Darles que lo primero es escucharlos, escuchar cuáles eran sus inquietudes, decirles qué fue lo que pasó y qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué vamos a seguir haciendo y sobre todo abrir un canal para escucharlos de manera permanente que se sumen a los trabajos que estamos haciendo. Aquí, como siempre lo he dicho, las puertas están abiertas para trabajar en conjunto por León y los invitamos a que fueran y supervisaran los árboles que se están plantando, que si tienen alguna inquietud no la puedan hacer saber. De hecho, les comentaba que hay algunas otras zonas donde ya habíamos pedido que se nos dejara plantar árboles también en el malecón. Sin embargo, con agua no da permisos, quedamos de nuevamente hacerlo por escrito y que si hay nuevamente una negativa, ellos mismos se suman a acompañarnos a hacer la petición. Tenemos algunos expertos que se quieren sumar y nosotros es la puerta abierta para escuchar, para trabajar juntos y para mejorar el medio ambiente de León. Primero, encontrar los lugares idóneos para poder hacer la plantación de árboles. El tema de cuidar la tierra, que es parte de lo que estamos haciendo, no se siembra en donde sea, sino que se pone ahora sí que la comida, que es la tierra preparada para el árbol, se está regando con agua tratada. Viene un programa muy ambicioso con el sistema de parques para poder tener pulmones en toda la ciudad. Estamos sujetándonos a la paleta vegetal. Y una de las cosas importantes es, por ejemplo, hay vialidades donde transitan por ciclovías o por la banqueta, que nos han pedido que haya más arbolado en banquetas para que haya más sombra cuando la gente camine y que invite a la gente a poder caminar por ciertas zonas, porque hoy con este sol es muy complejo. Entonces ya estamos plantando, ustedes vieron que hemos estado plantando también en... Gracias. Gracias. Gracias.